Música Buenas, soy Idun. Bueno, hoy voy a hacer la crítica de la peli Red. Esta película es la última que ha hecho Pixar. Pixar en su momento, sobre todo cuando empezó en Disney, fue un referente en el cine de animación por ordenador. Y fue de hecho de las pioneras. Y pese a que a muchas, al principio tenía una animación muy superior a las demás, pero poco a poco se fue igualando con las grandes productoras. Y ahora pues hay algunas que incluso pues tienen mejor animación, pero lo que cuida siempre Pixar es el trasfondo, el guión de todas sus pelis. Siempre tiene un trasfondo muy profundo, que quizás solo entendemos más los mayores, los pequeños, por bueno, se quedan en lo superficial. Pero eso es lo bueno, que son tanto para niños como para mayores. Muy mal para mí Disney, de haberla estrenado en formato digital. Porque para mí Pixar, que hace normalmente una peli por año, más o menos, hombre, que te cuesta estrenarla en cines. En cambio, pues tienes Disney Picture Animation, que es la de, digamos, la otra que tiene Disney. Puedes estrenar más pelis y sacar alguna en estreno digital pues para rellenar la parrilla y tal, como, no sé, como la de Raya o así. Sí, que también están bien, pero bueno, pero Pixar por lo menos las respetas que tiene su peso y tal. Bueno, esta de red pasa lo que he dicho antes, que tiene un trasfondo muy profundo porque es, viene de la cultura oriental y nos cuenta el paso de una niña, de la niñez a la adolescencia. Con todos los pasos que ello supone, desde el humor, los cambios, pues, físicos, los cambios también en los gustos, los cambios, pues, también en el comportamiento porque ya le gustan los chicos, pues, otras cosas. Y todo esto, todo esto que los mayores vemos este trasfondo, pues, lo que hace Pixar es envolverlo en que cuando sufre cambios de humor bruscos, el personaje, pues, se convierta en panda. Que vemos, pues, ese paso, un poco, obviamente, exagerándolo, de la niñez a la adolescencia con esos cambios de humor y tal, en esto, en el tema del panda. Y, bueno, es un poco, al final, también sobre la familia, que nos podemos apoyar en la familia y tal, pero, bueno, que muchas veces tienen que dejar al final, pues, camino, pues, para que, pues, eso, si pasas de la niñez a la adolescencia, pues, para que lo hagas ahí de una manera, pues, lo mejor posible, aunque siempre es un cambio, obviamente, muy brusco. Y, bueno, me gusta porque tiene sus toques de humor muy chulos, porque, pues, eso, la niña, la verdad, es que la han hecho muy bien, yo creo, de carácter y tal, así, porque es muy graciosa y tal, pero a la vez tiene lo de los cambios de humor y... Y, bueno, la parte de la fantasía, pues, con lo del panda rojo, que, encima, pues, es una cosa familiar, así, bueno, un poco así como lo de Encanto. Esto, bueno, lo hacen siempre también este tipo de pelis, es como una herencia familiar. La verdad, a mí me ha gustado, no entiendo lo de, pues, eso, que las trenen directamente en digital, que para mí Pixar siempre, bueno, ahora está más en bajón, reconozco que en las últimas ni Soul ni Onward me han llegado a gustar del todo, pero, bueno, pero siempre, bueno, siempre son pelis que, oye, tienes ahí, que oye, que menos que estrenar la encina, aunque luego la pases rápido a Disney Plus, pero, bueno. Así que, bueno, nada, compartir el vídeo, darle like, suscribiros al canal y, nada, espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos y un saludo a todos. Amigos cinéfilos.